Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias. Quiero, en primer lugar, compartir con ustedes nuestra conmoción por el intento de asesinato de nuestro amigo y de quien fuera presidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Un hombre caracterizado precisamente por su defensa de la nación, de la libertad y de las instituciones en Cataluña y un hombre también caracterizado durante toda su etapa política por defender la libertad frente a regímenes fundamentalistas. Gracias a Dios, parece que Alejo Vidal Cuadras está fuera de peligro y queremos hoy transmitir a su familia nuestro cariño y nuestro apoyo. También manifestar nuestro deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca. Lo digo porque precisamente el motivo de esta comparecencia era otro. Y quiero recordar que este Gobierno en funciones está sostenido con el apoyo de partidos que no han condenado este tipo de crímenes durante 40 años y está sostenido por partidos que no condenan el terrorismo de jamás en estos momentos. Y quiero recordar también que el motivo de la comparecencia que es el anuncio del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts incluye precisamente la amnistía a los delitos de terrorismo callejero. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley. Con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones, desde la corona al poder judicial, pasando por los parlamentos, de todas las instituciones que nos han permitido a los españoles vivir en convivencia, en paz y en libertad durante los últimos años. Un acuerdo golpista que también implica una clarísima amenaza a la soberanía nacional de los españoles. En primer lugar, porque abre la puerta y legitima un referéndum de secesión completamente ilegal, inconstitucional y que pone en riesgo a la base de nuestra convivencia, que es la unidad de nuestra patria. Y porque además acepta una mediación internacional deslegitimando aún más a nuestra nación y minando aún más nuestra soberanía. Frente a la amenaza más grave, a nuestra convivencia pacífica durante los últimos años, durante nuestra historia reciente, yo quiero reiterar en el día de hoy que no es el momento de los partidos. Al contrario, es el momento de que los españoles aparquen sus diferencias, partidistas, que las olviden temporalmente, para defender lo más importante, para defender lo que nos une, que es la convivencia y la nación. Es el momento del pueblo unido y es el momento de las instituciones leales a su pueblo. Y por eso volvemos a apelar a la movilización institucional en la calle y a la movilización institucional de resistencia frente a un Gobierno que va a lograr ser investido con el apoyo de los que quieren destruir la nación, la Constitución y la ley. Hemos comunicado a nuestros socios en las regiones nuestra petición de que sean convocadas manifestaciones por parte de las instituciones en las que no hace falta, porque creemos que son las instituciones las que tienen que convocar a los ciudadanos a la calle en este momento. Y de la misma manera queremos manifestar también todo nuestro apoyo a todas las manifestaciones de resistencia civil que se están produciendo y que se están convocando en estos momentos y que se van a producir en las próximas horas. A todas aquellas que sean pacíficas, a todas aquellas que sean pacíficas pero firmes, pero sin ningún tipo de miedo, apoyamos a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas y apoyamos a nuestro pueblo que no está dispuesto a dejarse robar la soberanía, a dejarse robar la libertad, a dejarse robar la democracia y a dejarse robar la patria. Apelamos a esas movilizaciones y pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlaska quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga, porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Ya hemos comprobado que la autócrata de la anterior legislatura no se conforma y que en esta legislatura quiere ser directamente un dictador. Y por eso apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme, que va a ser larga, pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Sabemos también que solo hay esperanza para los españoles en esa resistencia civil, permanente, pacífica y firme. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. Para EDA TV, sobre el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, usted todavía no se sabe las hipótesis, la policía baraja varias, pero no descarta el componente ideológico que son por su posicionamiento. De hecho, el último tuit que ha escrito Alejo Vidal Cuadras ha sido un posicionamiento contra la amnistía y contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y contra el separatismo que siempre ha luchado con mucha valentía. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy pronto para hacer conjeturas y para plantear hipótesis, pero evidentemente no descartamos absolutamente nada ante lo que evidentemente parece un atentado. Estamos como ustedes a la expectativa y, sobre todo, deseando una pronta recuperación, pero verdaderamente conmocionados y preocupados. Buenas tardes, señora Bascal. Ahora que conocemos el contenido del texto pactado entre el Partido Socialista y Junts, este supone prácticamente una enmienda a la totalidad del discurso que pronunció el rey el 3 de octubre de 2017. No sé cuál cree que debe ser el papel del monarca ante esta hipotética norma, ante esta norma. Yo creo que en España tenemos un rey constitucional al que le hemos dejado muy pocas opciones. Y, por lo tanto, yo creo que los que somos conscientes de que estamos ante un golpe de Estado debemos ser también muy responsables a la hora de señalar a quién tiene responsabilidades. Y hoy la responsabilidad la tiene esencialmente Pedro Sánchez, pero también la tienen todos aquellos que sí tienen herramientas para parar el golpe. La responsabilidad está en los tribunales, la responsabilidad está en el Tribunal Constitucional, que tendrá que valorar la norma. La responsabilidad está también en el Tribunal Supremo, que tendrá que valorar las querellas que van a ser presentadas. Nosotros ya hemos presentado alguna querella contra el presidente del Gobierno en funciones, pero va a ser ampliada esa querella, va a ser presentada una querella nueva en cuanto la ley sea registrada. Y esa querella, ya lo anuncié el otro día, va a ser por el delito de cohecho, porque está utilizando las instituciones y el poder únicamente para beneficio personal, para una investidura. Buenas tardes, señor Abascal. ¿Qué mensaje lanzarle a esos españoles que hoy están absolutamente indignados, que hoy están cabreados, que quizá ya no les basta el hecho de reunirse pacíficamente o reunirse de una manera todos juntos, haciendo cánticos, sino que realmente su indignación les lleva a pensar de todo hoy, a acercarse a Ferraz, a poder protestar con vehemencia? ¿Qué mensaje les manda? ¿Usted va a seguir apoyando a sus diputados que sigan acudiendo a Ferraz, que sigan apoyando a todos esos españoles que pueden votar a Vox o pueden ser de otros partidos? Muchísimas gracias. Bueno, insisto en que no es el momento de los partidos, pero sí es el momento de que los partidos apoyemos a nuestro pueblo. Nosotros queremos respaldar completamente a nuestros compatriotas con los que compartimos preocupación, con los que compartimos inquietud, porque evidentemente no hay varitas mágicas para resolver el inicio del golpe de un plumazo. Y por eso yo he hablado hoy de resistencia civil duradera, de resistencia civil permanente, de una resistencia civil que debe ser pacífica, pero debe ser firme. Y evidentemente la vehemencia no está reñida con un momento como el que vivimos. De hecho, es comprensible, es natural. Si nos creemos lo que estamos diciendo, si de verdad creemos que el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista es la abolición del Estado de Derecho, como ha dicho el Gobierno del Poder Judicial, si de verdad creemos que es el principio del fin de la democracia, como ha dicho la Asociación Mayoritaria de Jueces, si de verdad nos creemos que es una deslegitimación de las instituciones democráticas, desde la Corona hasta el Parlamento, pasando por el Poder Judicial, evidentemente nuestra respuesta tiene que ser muy contundente y muy vehemente, sabiendo, por otro lado, que el Gobierno lo que pretende es criminalizar e intoxicar estas manifestaciones. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los españoles que se manifiestan lo hacen muy conscientes de eso y sabiendo cómo tienen que comportarse. Pero la movilización no puede ceder. Insisto, no creo que a los partidos nos corresponda convocar esas movilizaciones en estos momentos, pero sí apoyarlas. Y sí creo que para pasar por encima de los partidos, para dejarlos a un lado, son las instituciones en las que hay mayorías no golpistas las que deberían convocar también estas movilizaciones. Más movilizaciones. No creo que baste acudir todos los días a una movilización. Hay que hacerlo. Pero creo que es muy bueno también que se haga en todos los ayuntamientos y que se haga en todas las regiones donde esas mayorías golpistas no existan. Buenas tardes, señora Óscar. Si finalmente sale adelante la investidura y se forma un Gobierno progresista, ¿van a reconocer la legitimidad del Gobierno? Se va a formar un Gobierno progresista. Se va a formar un Gobierno golpista. Se va a formar un Gobierno que va a pasar de ser ilegítimo, como en la anterior legislatura. Y vuelvo a explicárselo, porque yo creo que hay muchas personas que aún no lo han comprendido. Porque yo creo que ustedes, que son periodistas y entiendo que defienden la verdad, entenderán que no es legítimo mentir. Será legal, pero no legítimo. Y compartirán con nosotros que el Gobierno de Pedro Sánchez accedió al poder mintiendo, descarada y brutalmente, a los españoles en la anterior legislatura. Y por eso hablamos de un Gobierno ilegítimo. Ahora directamente se va a constituir un Gobierno ilegal. ¿Por qué un Gobierno ilegal? Porque el Gobierno va a poner encima de la mesa una ley de amnistía que no cabe en la Constitución, que es completamente inconstitucional. Una ley de amnistía que no cabe en una Constitución que prohíbe los indultos generales, que son algo menos grave aún que una amnistía. Por lo tanto, evidentemente, y lo hemos dicho estos días, no crean ustedes que van a encontrar un titular novedoso, este Gobierno pasa de ser ilegítimo a directamente ilegal. Y eso es lo que nosotros vamos a decir de este Gobierno durante toda la legislatura. Nos digan lo que nos digan. Nos califiquen como nos califiquen. Y asumiendo lo que les he dicho en la última parte de mi intervención, que esto solo tiene un fin, y es o el autócrata con afán de tirano sentado en el banquillo o los que nos oponemos al golpe en la cárcel. Pero la resistencia que se inicia en estos momentos, ante un Gobierno que está dispuesto a todo, que está dispuesto a destruir la Constitución, a pactar con los terroristas y a pactar con los golpistas y con cualquier enemigo de España y cualquier enemigo de las libertades, evidentemente sabemos qué consecuencias tiene. Buenas tardes, señora Bascal. Gracias, señora Bascal. Coincide su discurso en una parte con el de líder popular Alberto Muñoz Feijó, que hoy también ha llamado a los demócratas a estar de acuerdo, más allá de márgenes políticos y sin distinción de ideología. Me gustaría saber si ha podido hablar con el líder popular en estas horas o si están hablando los dos partidos y están coordinando algún tipo de medidas conjuntas. Y sobre estas declaraciones suyas, señora Bascal, sobre el dictador en el banquillo o los que nos oponemos en la cárcel, si podría añadir algo más a qué se refiere con esto. Gracias. Pues yo creo que es muy claro, pero no tengo inconveniente en clarificarlo un poco más. Si de verdad nos creemos que el Gobierno está pisoteando la Constitución, que el Gobierno está aboliendo el Estado de Derecho, que es el principio del fin de la democracia, tenemos que asumir las consecuencias de lo que es enfrentarnos a un tirano. Y eso es lo que ha dicho la Asociación Profesional de la Magistratura, y es lo que ha dicho el Gobierno de los jueces. Entonces, si de verdad nos creemos lo que decimos, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias que enfrentamos. Y algunos lo sabemos y lo aceptamos. En cuanto al diálogo con el Partido Popular, se está produciendo en el ámbito de las regiones, donde hemos comunicado nuestra petición de esas movilizaciones institucionales, y es un poco pronto para adelantarlo, pero en principio hemos visto a nuestros socios en las regiones proclives a convocar ese tipo de movilizaciones, que creemos que son en este momento necesarias, imprescindibles, y las únicas que de verdad pueden unirnos a todos. Buenas tardes por aquí, señora Bascal. Buenas tardes. Yo le quería preguntar sobre el compañero Alejo Vidalcuadra. ¿Se han recibido algún mensaje de algún compañero de otro partido político? Y una segunda cuestión. Hemos visto las manifestaciones, hemos visto también el suceso de esta mañana, el pacto de investidura, lo que va a crear un caldo de cultivo que va a arder mucho. Yo le quería preguntar cómo se para este caldo de cultivo y qué responsabilidad y papel tiene Vox como tercera fuerza política para hacerlo. Gracias. Bueno, yo creo que es muy pronto para valorar cuáles son las condenas de este atentado. No esperamos otra cosa que lo de siempre, que lo condene la gente decente. Incluso que algunos de los que condenan este tipo de atentados a la vez tengan la indecencia de pactar con los que no condenan el terrorismo. En cuanto a cómo se para este caldo de cultivo, pues muy fácil. Respetando la ley, respetando la democracia, respetando la Constitución, no haciendo leyes de amnistía inconstitucionales y no pactando con golpistas y con enemigos de España. Esa es la única forma de parar el caldo de cultivo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.